En cumplimiento con las disposiciones de restricción de movilidad, agentes civiles de tránsito de Movil del Nor, como parte de los controles permanentes, desarrollaron operativos conjuntos durante el último fin de semana, a propósito de la entrada en vigencia de la restricción total para la circulación de vehículos y motocicletas particulares. La empresa pública de movilidad, a través de la gerencia de operaciones, viene trabajando permanentemente en los operativos de control de restricción vehicular, en coordinación con otras instituciones como Policía Nacional, a fin de que se den cumplimiento a estas normativas, estas regulaciones que se han dado desde el Gobierno Central y desde el COE Nacional. En ese sentido, indicarles que hasta la fecha tenemos 1.755 citaciones a nivel de toda la mancomunidad, de las cuales 134 se han emitido durante este fin de semana y tenemos también 51 vehículos retenidos, con un total de 95 operativos que se han realizado en todo el territorio de la mancomunidad. De las 134 contravenciones entregadas, se estima que aproximadamente el 80% de las citaciones corresponden a Ibarra, Otavalo y Cotacachi. Nosotros manejamos aquí en Ibarra aproximadamente 60, 65 agentes de control de tránsito que están en diferentes puntos, revisando los operativos en las vías, al ingreso de la ciudad, a salida en la E35 y en algunos puntos también de mayor transitabilidad en la ciudad. Por otra parte, se mencionó que los vehículos retenidos durante los operativos serán liberados una vez que finalice la emergencia sanitaria. Los vehículos son retenidos cuando incumplen las restricciones vehiculares, es decir, que no les corresponde el dígito, la placa para ese día, cuando están haciendo mal uso de un salvoconducto, cuando el salvoconducto no corresponde a la persona, a quien se ha sacado, en fin, cuando están haciendo mal uso, la disposición es de que estos vehículos sean retenidos y serán liberados una vez que termine la emergencia sanitaria. Se recordó que los únicos automotores que pueden circular durante el fin de semana y el toque de queda son los transportes de servicios de salud, alimentación, emergencias, servicios básicos, sectores estratégicos y cadenas de alimentación, con los salvoconductos correspondientes. Llamar siempre a la ciudadanía, primero que mantengamos la calma, que estemos debidamente informados por los canales oficiales, que si necesitan salir, pues que siempre verifiquen el dígito que le corresponde a ese día, que si ese tema de salvoconductos también tenga toda la documentación habilitante, que tengan la credencial en caso de ser empresas, en caso de funcionarios públicos. Según se informó para el trabajo que se desarrolla en forma permanente en los 15 cantones que conforman la Mancomunidad de Tránsito del Norte, los agentes cuentan con los insumos de bioseguridad requeridos. Sobre todo también se les está haciendo un acompañamiento de parte del Departamento Médico, dándoles también capacitación, soporte en cuanto a las inquietudes que ellos tengan y cualquier situación que ellos requieran. Se instó además a la comunidad a cumplir con las medidas y evitar sanciones. Para TVN, canal Gabriela Garcés.